Música Aquí estamos, seguimos, les voy a mostrar que tengo un cronómetro yo aquí, que me va saliendo bien, en tiempo y forma. Javier, ¿cómo fueron estos cinco años así, trabajando mano a mano con Jafif? Bueno, fue con Andrés, fue un aprendizaje en el cual los dos éramos nuevos en la parte pública. Y bueno, después de cinco años, con cada uno de su manera y en su forma, yo creo que hicimos un gran aprendizaje. Por eso, siempre, tanto hoy como yo, siempre decimos, aprendimos los dos, porque es así. Somos dos personas totalmente diferentes en el día a día, pero tenemos muchas cosas en común, somos trabajadores incansables los dos, y estamos convencidos de siempre hacer el bien y trabajar para el otro. Entonces, eso es el punto más fuerte que tenemos en común. El eje está. El eje está. Y yo creo que dentro de las mismas diferencias que teníamos de conceptos, pero siempre esa diferencia de conceptos nos ayudó a crecer a los dos y buscar siempre el punto medio. Entonces, es un gran aprendizaje que hemos hecho estos cinco años, en las cuales nos dio la libertad de trabajar a gusto de cada uno, y es una de las cosas que también vamos a seguir haciendo en el municipio, que las comisiones que están formadas trabajen abiertamente para después plantear los proyectos en el consejo a los concejales titulares, a los que tienen voto, todos tienen voz, pero hay cinco que tenemos voto, en la cual es una herramienta muy buena las comisiones, y esa apertura que permite que los vecinos aporten y pongan esa máquina a andar que es el municipio, y es la manera también de absorber los problemas, que no solo son problemas, hay muchos proyectos, y hay proyectos muy buenos que han salido de vecinos que han venido a las comisiones. Mirá, o sea, proyectos que han planteado ideales de ellos. Vecinos que han planteado proyectos, o a veces vienen con una idea, y después, bueno, se trabaja en conjunto con los concejales, los vecinos, y siempre llega, y hay un evento que se hace puntualmente, que es con la Comisión de Cultura, que es el despegado que se hacía en el centro de convenciones, que es para que los chicos tengan charlas motivacionales, las cuales se hizo dos veces, una con mil chicos de todo el departamento, y la otra con 800 chicos del departamento. Entonces, eso salió de una comisión, salió de los vecinos. Entonces, bueno, esa apertura que tuvo Andrés con nosotros y en las comisiones, me parece que fue uno de los valores agregados que tuvo Andrés Jafif, en permitirnos a trabajar y darnos el espacio en el cual nosotros nos desarrollamos. Entonces, ese camino que hemos aprendido, también lo vamos a seguir haciendo, porque estoy convencido que es una herramienta fantástica, y es la fortaleza que tiene el municipio Punta del Este, a tal punto que hoy la dirección de descentralización va por los diferentes municipios, capacitando a los concejales nuevos. Y bueno, uno de los municipios que pone como ejemplos es el municipio de Punta del Este, el trabajo de las comisiones, cuando vienen los presupuestos de la OPP, que hay tiempos para hacer sus presentaciones, adelanto de presupuesto, y bueno, el municipio de Punta del Este nunca ha fallado, siempre ha estado en orden. Entonces, eso la verdad que es una alegría, y esa responsabilidad que asumimos hace cinco años con Andrés y otros compañeros, la supimos llevar adelante a que hoy se reconozca esas fortalezas que tiene el municipio y que se ponga como ejemplo. La verdad que es un orgullo, tanto para mí, pero también para los otros concejales, es un orgullo sentir hablar así del municipio, y lógicamente que para Andrés también es un orgullo. ¿Y podemos decir que son amigos? Hay cierta amistad. ¿Sí? Hay amigos y a veces hay conocidos, pero ahí hay que una amistad. Pero no con Andrés, especialmente con Andrés. Hay una amistad y yo creo que ahí cosechamos amigos de todos los concejales, con nuestras diferencias, de diferentes partidos. Porque no somos todos un molde. No, y yo creo que las diferencias entre las personas es lo que hace crecer, y hace crecer, porque cada uno tiene su visión y siempre buscando el punto medio, y en ese punto medio está favoreciendo también a los vecinos de Punta del Este. Entonces, sí, quedó un grupo de amigos en el consejo con los funcionarios, en las cuales éramos todos de Punta del Este, pero no nos conocíamos, o nos conocíamos de vista. Y bueno, tuvimos por intermedio del municipio, tuvimos la oportunidad de trabajar juntos y todos con el mismo objetivo. Entonces, fue una experiencia muy buena, en las cuales hoy hay concejales que siguen, que siguen estos cinco años para adelante. Hay el caso de una concejal puntualmente, que es María del Huerto Cazaña, que es la tercera legislatura que va a hacer. También hay un concejal que era de la lista 23, dos concejales, perdón, que es Borsari y Julio Pérez, los dos van por la tercera legislatura. ¿Hay diferencias entre hombre y mujer en esta área? No. ¿No? Por lo menos yo no. ¿No? No, no. No, además, la lista mía siempre es 2 y 1 la cuota de género, en la lista nuestra era 1 y 1. Entonces, no hay diferencia. Acá lo que vale es la persona y la actitud hacia los demás y la actitud de trabajar. Por lo menos eso es lo que yo mido siempre. Generalmente en las comisiones, en las instituciones que yo he estado, la cuota de género siempre va en contra de los hombres, en una palabra. No, pero se fortalece el hombre y la mujer. Creo que la mujer tiene también otro tipo de sensibilidad que el hombre. No sé, yo lo que veo es que la mujer es más firme en las decisiones. ¿Sí? Para mí sí, es más firme en las decisiones. De mi manera de ver, la mujer es firme en las decisiones. Y bueno, yo sé que tengo una madre que es bastante firme. Diga hablar de tu familia. Una señora que también es bastante firme. Entonces, para mí, mi manera de ver, la mujer es más firme en la decisión. Y hacia dónde vas, lo que quiere conseguir, va... ¿El objetivo? El objetivo va hasta que lo consigue. Entonces, tampoco yo eso de diferencia entre hombre y mujer. No, no. ¿Has tenido...? Aparte de los chistes normales. Sí, bueno. Incluso tuve la... Cada vez menos son esos chistes iguales. No, bueno, pero hay gente que... Donde la mujer tiene un grado inferior. No, no. Eso ya no está. Eso ya fue. Para mí no corre. Es más, yo tuve la suerte de ser técnico de un club, un cuadro de fútbol 5 de mujeres, en el cual mi señora jugaba. Entonces, no, no, no. Estaba el chiste, pero nada más que eso. Entonces, hay que mirar las capacidades de las personas y no tanto los sexos. Obviamente. El apoyo de tu familia ha sido permanente. Sí. En esta área y también en el área empresarial, porque sos empresario. Bueno, tanto hoy el comercio está al frente de mi hija. Sí. Y, bueno, y el apoyo de mi señora también. Si no tuviéramos ese apoyo, hay montones de cosas que no las podés hacer, porque toda la actividad le está sacando tiempo a la familia. Exacto. Después está, con mi señora tenemos dos varones, uno de 7 y uno de 9, que van al colegio, que van a jugar al fútbol, entonces, bueno, que van a cumplir a los amigos. Entonces, siempre los lleva uno, los levanta el otro, ella los trae de mañana, yo los levanto de tarde. Y nos vamos turnando y vamos todo el día trabajando los dos. Ella también trabaja. Bien. ¿Trabaja en la empresa tuya? No, no trabaja en la empresa, trabaja en otra empresa. Entonces, bueno, tenemos esa fortaleza que a veces no nos gusta mucho hablar, pero bueno, pero... No, pero es importante, la familia... Es el eje, la familia... Es el eje porque también es la que sufre. También es la que sufre a veces. Sí. La que sufre, la... Mis hijos dicen, ya está con el teléfono, dejate hablar tecnológico, me dicen, dejate hablar con el teléfono, pero bueno... Pero si uno se organiza, ¿sabés? Hay que organizar, hay que darse los tiempos. ¿Sabés qué pasa a veces? El almorzar o cenar. Son 15, 20 minutos que se puede esperar el teléfono y nosotros tenemos que aprender, los padres tenemos que aprender de eso. Sí, muy bien. Es decir, que es un rato nomás. Sí, es así. Y quería resaltar, porque cuando dije que iba a hacerte la nota a ti, me decías, pero qué rica la mercadería, qué buena por excelencia. O sea, que eso es importante también. Cómo has mantenido el gran nivel en las carnes, ¿no? Porque podemos hablar de... Oasis, ¿es? Oasis. Y eso es mi padre y mi madre, que fueron los forjadores de la carnicería. Bueno, sí, fue una línea de trabajo que tomaron ellos, que fue apuntar a la calidad y a la excelencia. Y bueno, eso fue lo que aprendimos de chico y con esa misma línea seguimos trabajando. Y eso también nos ha permitido incursionar en la política y también tener los objetivos claros de la misma manera que lo tenemos en el comercio. Siempre apuntando a la calidad y a la atención. ¿Tienen otros horarios ahora en el comercio? No, ahora el horario es de 8 a 8. Ah, pero me decías que llevan mucho domicilio, que eso es importante para cuidar, que la gente no salga. Se ha dado en estos meses clientes argentinos que tienen propiedades y se han venido y cada vez que llegaban, no, hola, ¿cómo estás, Javier? Le digo, bueno, lo único que te pido es que no salgas. Lo que precises yo te lo compro y yo te lo mando. Y no tiene por qué ser carne, también dijimos. No, no, exactamente. Entonces, lo que vos precisás vino, lo que vos precisás yo te lo compro. Y después, cuando pasan los 7 días, te hagas el ensopado, vení y me pagás, sin problema ninguno. Hay la confianza esa con muchos clientes, las cuales son clientes de hace 30 años, 40 años. Y por lo general, ¿te parece que el argentino acata más estas normas sanitarias o no? Los que han venido, no sé qué porcentaje, pero la mayoría sí acata. Bien. Siempre hay... Excepciones. Excepciones. Como todo en la vida. Como todo, pero porque hay que acordarse que ellos vienen de estar 4 o 5 meses totalmente sin poder salir a ningún lado. Y por eso cuando hablamos de ese valor agregado que tiene Uruguay, que tiene Maldonado, es justamente eso. Es que después de los 7 días podés hacer la vida normal. Entonces, no tiene eso... No hay... Para los que vienen, que vienen con conciencia, que vienen comprometidos para no volver a lo que estaban, que era estar encerrados en un apartamento, por más que el apartamento tenga 300 metros cuadrados o lo que tenga, nunca es lo mismo abrir la puerta, salir al jardín, salir a la playa, salir a caminar, salir a disfrutar un café, aunque sea, y no lo podían hacer. Entonces, eso que ellos perdieron, por eso la gran mayoría cumple con la cuarentena y ese valor que a veces, lamentablemente, muchos de nosotros no vemos. Sí, los que estamos con compromisos lo vemos, pero hay gente que no lo entiende y es bueno que lo entiendan porque termina todo en la cuenta que favorece a todos. Sí, en una armonía, ¿no? Viste, esa siempre como rivalidad que hay entre... O hubo entre argentinos y uruguayos. Y hoy el COVID... Pocos criticones. Sí, pero viste que el COVID demostró que las fronteras son jurídicas, no más. El COVID no tiene fronteras, no tiene edad, no tiene color, no tiene sexo y, sin embargo, entonces, hay muchas cosas que nosotros ponemos como barreras que el COVID no lo frenó ni lo importó. Entonces, estar en nosotros mismos frenarlo y hoy es con un tapabocas. Sí, totalmente. Hoy es con un tapabocas. Ese es nuestra principal alma. La única vacuna. Sí, ahora nosotros las mujeres tenemos, viste, tenemos diferentes... No sé si tu esposa tiene diferentes colores y todo. Bueno, ya forma parte de la coquetería, te digo. Sí, sí. No, y no solamente eso, sino que... Los colores. Hay una industria ya de... Sí, bueno. Para los niños con dibujos, para la gente grande. Y mucha gente que vive de eso también. Sí, sí, sí. Siempre hay una oportunidad de negocio. De diseños diferentes. De diseños. Me comentabas que fuiste a visitar la plaza de los artesanos, ¿no? Estuvimos hablando con los artesanos estos días, preocupados por la temporada, preocupados por la situación, preocupados a veces porque había compañeros o había gente que entraba a la plaza artesanal, a las cuales no usaba tapabocas. Y bueno, estamos trabajando un poco de concientización justamente con ello, porque si puede haber un brote, llega a haber un brote, no queremos llegar a eso, por eso en las charlas con ellos, es que si tenemos que cerrar la feria por 4 o 5 días, una semana, van a estar más perjudicados. Los van a sufrir ellos. Exactamente, que por usar un tapabocas. Entonces, tenemos funcionarios en los cuales le piden, muchachos, usen el tapabocas y hay que respetar a los funcionarios. Cualquier funcionario público que viene y que está haciendo cumplir las normas y en realidad te está cuidando y se está cuidando él, porque si vamos al caso, hay una epidemia en el caso de un comercio, cuando viene un inspector y le pide a los comerciantes ahora que usen tapabocas cuando atienden, el funcionario si salta COVID va a seguir cobrando, pero si a mí me cierran el comercio yo no voy a poder vender. Exactamente. Es ese equilibrio que tenemos que buscar entre una cosa y otra. ¿Tenés algún pensado, cambios como urgentes, que sean necesarios, que apuntes así, directo ahí? Uno de los cambios que vimos y lo hemos conversado con Andrés estos días, es que en muchas reuniones que llegábamos y nos decían el desconocimiento que había sobre la alcaldía. Entonces uno de los puntos fuertes que vamos a trabajar es el tema de comunicación, pero no por política sino porque se trabajó tanto estos cinco años que parecía mentira que vos llegaras a una casa y decías, ustedes están pintados. ¿Ustedes qué? Ustedes están pintados o ustedes no hacen nada. Y yo que tuve estos cinco años trabajando, así como Andrés y los demás concejales, era como un poco injusto que decían, vos no hacen nada, siendo que se hizo un montón de cosas de la alcaldía en deporte, en cultura, en eventos, en obras, en tránsito, y no comunicamos bien. Entonces hay esa idea como que la alcaldía no está funcionando o que funcionamos a medias. Entonces bueno, una de las cosas que incluso lo hemos hablado con Andrés estos días, es la comunicación, mejorar la comunicación de la alcaldía es algo importante porque hay mucha cosa que hace la alcaldía que a veces por no estar bien comunicada... Pasa desapercibida. Exactamente. Operativos que se piden, intervención en casa que se ha hecho, montón de... Un trabajo silencioso. Hay un trabajo silencioso que es todos los días, porque aparte es todos los días, y no está reflejado en lo que el vecino ve de la alcaldía. Entonces es una de las cosas fuertes que vamos a trabajar la comunicación. Sí también vamos a cambiar la sede de la alcaldía, que va a ser en la Cap de Golero. Ya estamos trabajando con el tema de planos para que el municipio esté en un edificio tan emblemático como es el edificio de la Cap de Golero, que hace un montón de años atrás el extinto Benito Ester fue el que impulsó y movió a los vecinos para empezar a juntar firmas para que no se vendiera y viniera otra torre como tantas que hay en Punta del Este. Y bueno, hoy está ahí, las instalaciones del municipio van a ser ahí, con un espacio donde estén las oficinas, un espacio para la cultura, y un espacio también para el desarrollo y la capacitación de los vecinos de Punta del Este. Así que bueno, esa va a ser la primera obra que vamos a encarar. También está lo que hacemos todos los días, los cordones, la iluminación, las podas, pintura de cebras, de rampas de descapacitados. Todo eso no es que dejemos de hacerlo, sino que va paralelo al camino. Bueno, yo te tengo mucha fe. Bueno, muchas gracias. Te deseo el mayor de los éxitos. Y bueno, voy a tratar de ir ahora, la semana que viene, al aire libre, el sábado. Sí, se eligió el Teatro Rosalía de Castro, porque fue un espacio recuperado en la gestión de Martir La Venture, fue el que lo recupera para el pueblo de Punta del Este, con unos vecinos que estuvieron apoyando y quisieron recuperar ese espacio cultural e importante para los vecinos de Punta del Este. Y bueno, decidimos que nos parecía el lugar indicado. También hay que decir que si hubiera sido en julio, cuando teníamos que tomar el mando, capaz que no era posible. Pero bueno, es en diciembre, podemos al aire libre generar eventos. Y me nos pareció un lugar indicado, pues algo que se recuperó de cómo estaba, de un abandono importante. Y ya ha venido mejorando, desde cuando arrancó Martir La Venture, y nosotros con Andrés, en este periodo Andrés también se ha venido mejorando. El último arreglo fue con la dirección de obras de la Intendencia, en las cuales se hizo vestuario, se iluminó, se arreglaron los bancos, se limpió. Y hoy tenemos un predio espectacular para el disfrute de la gente, que eso es lo más importante. Y también invitar a artistas, que es un espacio que se va a poder usar este verano, la cual es al aire libre y tiene su encanto, los pájaros, el aroma de la vegetación, de las flores. Precioso. Es un lugar espectacular. Precioso. Y te quiero agregar algo, que capaz que hay muchos vecinos que cuando pasan frente al centro de convenciones, pegado a la pista de ciclismo, que hay un gran espacio que hay hormigón, no sé si lo has visto, pero ese era el viejo teatro de las Madres Selvas de Punta del Este de la década del 30. Y cuando se hicieron las obras de la pista de ciclismo, apareció un pedacito de una plancha de hormigón. Y bueno, con el municipio de Punta del Este y ayuda de hacer urbano, se fue limpiando y hay vecinos que pasan y ven esa plataforma de hormigón entre los juncos y todo eso. Bueno, ahí era el antiguo teatro de las Madres Selvas, un espacio que se limpió y bueno... No lo sabía, qué lindo. Recuperando un espacio cultural de Punta del Este, a los cuales hay unos vecinos que siempre están trabajando fuertemente, que es Álvaro y Diego, que les mando un saludo. Qué lindo, qué lindo. Diego Rubio, Álvaro Perestor. Siempre es bueno los agradecimientos. Sí, porque son unos vecinos que están muy comprometidos y bueno, están comprometidos con lo que es nuestro. Como somos de Punta del Este, es nuestro. Y bueno, entonces también agradecerles a ellos que han tenido mucho que ver en el Teatro Verano, también el Muelle Milo. Y hay vecinos también. Y que se sumen, que se sumen. Sí, hay gente que se suma. También tenemos una compañera, Graciela Clavijo, que también es de pura cepa de Punta del Este, como dice ella. Y hay vecinos que siempre están sumando, siempre están aportando. Y que se sumen la gente joven también, porque a veces está más comprometida la gente más mayor, más grande. Bueno, hay algo ahí que en este periodo van a entrar dos compañeros que van a ser concejales titulares, que uno es Andrés Raimundo, que tiene 32 años, y el otro es Rodrigo Arango, que tiene 25, 26. Entonces son compañeros que ingresaron a la política ahora, que tienen ganas de sumar. Y hay algo que dicen ellos, que dicen, bueno, siempre se habla de jóvenes, pero nunca nos habían dado tanto participación. Entonces, para mí es un orgullo sentir esa palabra de ellos, pero también es gran trabajo van a tener ellos, porque... Gran responsabilidad. Y responsabilidad, porque lo vamos a hacer trabajar. Lo bueno es que tienen un compromiso enorme y están esperando para salir con todas las fuerzas y con todas las ganas y aportar una visión diferente. Totalmente. Una visión diferente. Entonces, me parece que vamos, con la experiencia que tenemos nosotros, con la experiencia de otros compañeros que vienen de otras legislaturas, que hay varios que ya vamos a cumplir la segunda, más las ganas de ellos y las ideas nuevas, vamos a tener un buen equipo. Todo eso se va a fusionar para que salga espectacular. Vamos a tener un buen equipo. Bueno, que me voy a ligar un rizongo soy yo, porque nos hemos pasado, pero que ha estado muy interesante. El amigo Carlos... Sí, sí, ni miramos, ni lo miramos, lo dejamos así. Javier, lo mejor entonces. Muchas gracias. Muchísimas gracias por haber venido, espero verte pronto. Y bueno, lo mejor para vos en este periodo de alcalde de Punta del Este. Bueno, muchas gracias. Gracias. Y lo bueno para nosotros va a ser bueno para los vecinos, así que ese es nuestro camino. Gracias. Nosotros nos vemos la semana próxima aquí en Canal 11 de Punta del Este. Gracias por acompañarme.